Hola chicos, ¿cómo están? Francisco Iosta por acá, bienvenido a mi canal muchachos El día de hoy vamos a realizar una cacería nocturna hace harto tiempo que no salíamos a grabar de noche y hoy día lo vamos a realizar junto con mi hermano Carlos ¿Carlito? Nos ha llegado a dar una vuelta, espero que veamos algo y que podamos empezar algo Hoy día la compañía la que armaron ahora fue Estrella, la Genesis y mi puñado Morelio en el foco, así que ojalá chicos que los vaya bien, porque en los lugares que hemos salido, ya están más recorridos que vos, ya harta gente lo sale a recorrer, así que eso muchachos, que los vaya bien, hoy día vamos a andar con los dos impact, calibre 6.35, vamos a andar probando que tal, y nada al final puntería no, ya se viene pronto la temporada queda una, un medio y medio aproximadamente, para la temporada de las tortas así que muchachos ya, ahora a acapararse con puntería no, para la temporada que se viene, así que eso chiquillo, vamos a la cacería nocturna vamos ya, ya, ya oh, seco oh, papá chulo y 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 uno más si no queremos más muchachos muchachos nos fue excelente en la casería cayeron en total fueron ocho ocho conejitos no nos fue para nada de mal la genesi al parecer anduvo súper bien en la cámara que le pareció la casería acá bien excelente si estuvo divertida otra cosa no había salido nada en otra ocasión ahora nos fue hartos bien hace hace tiempo que la genesi no salía con nosotros de noche igual así que ahí enseñándole a ella las cosas que hay que hacer las cosas que hay que hacer las cosas que no hay que hacer y eso buscarlito no te tenía la casería y hemos harto con esto así que nada lo pasamos bien así que agradeciendo igual a mi puñado morelio porque lo acompañó en el foco y nada pues muchachos hace hace tiempo que no subíamos un video y espero que les haya gustado nos estamos viendo en la próxima ocasión chau 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 chau